con más reacciones. Buenas tardes, Susan. De inmediato, el abogado constitucionalista Oliver Erazo. Sus primeras valoraciones sobre esta publicación en la Gaceta, abogado. Bueno, el pueblo hondureño debe de estar sumamente atento y muy informado a toda esta situación de crisis que nos están precondicionando para luego condicionarnos y luego tratar de justificar esta agenda paralela que aparentemente están desesperados sin desarrollar a las personas que han conseguido hacerse el poder en este momento en el país. Mira, es sumamente preocupante cómo pudieron sancionar un decreto cuando no hay una junta directiva en propiedad reconocida legalmente, formalmente legal y legítima. Es sumamente preocupante porque están forzando haciendo una tensión constitucional en el proceso de formación y creación de la ley porque publican el decreto, ha salido publicado ahorita un par de horas recientes y la publicación hace, lógicamente, que ese decreto tenga vigencia y al tener vigencia forma parte del derecho positivo vigente de la nación. ¿Qué queda? ¿Qué queda hacer? ¿Hay vicios en ese decreto de amnistía? Claro que lo hay. Hay vicios en el proceso de formación de la ley, o sea, hay vicios de forma y también en el mismo decreto, por lo leído, hay cuestiones de fondo también ahí que lo hacen inconstitucional. ¿A quién le va a corresponder plantear esas acciones de inconstitucionalidad? Pues bueno, tenemos el Ministerio Público que tiene la facultad para hacerlo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y ya hay un presidente también que le han admitido al Consejo Nacional Anticorrupción, al CNA, recursos de acciones de inconstitucionalidad y lógicamente vamos a estar pendientes para poder colaborar y poder ilustrar un poco cómo poderle poner solución a este desorden que hay en el legislativo y que aparentemente lleva una ruta muy marcada hacia otros escenarios y no precisamente el de rescatar el Estado Constitucional de Derecho. Decía que hay un mensaje en esto. No, claro, mira, aquí este es un pacto de impunidad porque amnistía ya estaba decretada desde el año 2010, decreto 2 del año 2010, entonces incluso puedo advertirte algo en descargo del líder del Partido Libre, del expresidente Manuel Celaya Rosales, que aunque aparece como eje central del nuevo decreto de amnistía que realmente es un decreto de impunidad, no es para él. Es, me imagino, para otros actores que pertenecieron y que están teniendo deudas pendientes con la justicia. ¿Qué hacer ahora? Ya es ley, ¿verdad? Hay que impugnarlo de acción de inconstitucionalidad por razón de forma y por razón de fondo. Bueno, como cuestiona el CNA, el sector privado comparte esto, ¿es un blindaje? No, claro, es un blindaje. Yo creo que no solo ellos, ellos lógicamente son una voz autorizada de la sociedad civil organizada. Creo que nueve millones de hondureños estamos viendo esto y están, lógicamente, sumamente decepcionados porque eso no fue el mandato que se les dio el último domingo de noviembre. Aguado, ¿es el camino para ir a una constituyente? ¿Todo lo que se está dando previo? Nos están precondicionando para eso, lastimosamente están forzando eso porque saben que el pueblo hondureño no quiere constituyente. Entonces, los que quieren constituyente son los que andan en el proyecto de constituyente y que es su ser, su filosofía central, es la refundación del Estado a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, pero esa es una porción de la población hondureña que no llega ni siquiera a un millón de hondureños. ¿Y esto que se está dando es como estar preparando el terreno? Claro, es precondicionar para que después el pueblo se sienta cansado, desgastado de tanto desorden organizado porque este desorden lo está organizando alguien, ¿entiendes? Entonces, esos actores que están organizando este desorden están precondicionando para luego condicionar a la sociedad y que todos digamos, ya no aguantamos este desorden, hagan esa cosa, ¿me entiendes? Entonces, simple y sencillamente aquí vienen dos preguntas torales. ¿Para quién la constituyente y para qué? Bien, abogado, no sé si tiene una pregunta de estudio. Sí, sí, Mario, y siendo enfático con el abogado constitucionalista Oliver Erasum, la pregunta sería puntualmente, Mario, ¿cómo se puede revertir esto? En caso de que se pueda. ¿Cómo se puede revertir ya esta publicación de la Gaceta? Bueno, presentando los recursos de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Aquí, nuevamente, lo que siempre hemos advertido los académicos, el Foro Jurídico Nacional, respetar el Estado de Derecho y no desgastar las instituciones, sino fortalecerlas. ¿Y esto por parte del Ministerio Público, un ciudadano normal o quién es? No, no, tienen acción, Ministerio Público, a través de la Fiscalía para Protección de la Constitución, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el mismo CNA, y yo soy de la teoría también que cualquier ciudadano hondureño puede hacer y está legitimado para ello, aunque la Corte ha tenido criterios sumamente cerrados de admitir recursos de inconstitucionalidad cuando un ciudadano común como tú y yo lo presentamos. Pero las otras instituciones sí tienen acción. Muchas gracias, es el abogado constitucionalista Oliver Erason, con esta radiografía que ha hecho en torno a la publicación de este decreto, que conlleva también artículos de amnistía para delitos de valoración de caudales públicos, pero también lleva otros aspectos ahí relacionados.